Siga, Vinci, Chimis, Mix y Los Lanceros Siga, Vinci, Alex Siga, Vinci, Xie, Fa,g take it, ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Los! ¡Con las manos, con las manos! ¡Arriba, arriba, 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 y 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